Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí le informé de la desaparición y asesinato de dos pequeños en Morelia. Los habitantes, hoy los habitantes de la capital michoacana salieron a las calles para exigir que este doble crimen no quede en el olvido de la autoridad. ¡Ni un niño más! ¡Ni un niño más! ¡Ni un niño más! Familiares, amigos y vecinos de Chepe y Amilet, pequeños asesinados que fueron localizados en un ducto de agua salieron a las calles de Morelia para exigir justicia. Con pancartas en mano y consignas para ser escuchados, hombres, mujeres y niños vestidos de blanco llegaron hasta el Congreso local para exigir el pronto esclarecimiento de este doble homicidio. Ahorita se está pidiendo justicia y que se encuentre a los culpables o al culpable. Eso es lo que se está pidiendo y que no agarre enchivos expiatorios, que sean los verdaderos. Pues que esto se aclarezca más que nada todo lo que están ocultando y que se haga justicia por los niños, se encuentren a los culpables. En su andar hasta el centro de la capital michoacana se encontraron con el plantón de los profesores disidentes, los cuales les abrieron paso entre las casas de campaña. En el recinto legislativo no encontraron a ningún diputado. La legisladora Daniela de los Santos del PRI, quien llegó justo en el momento de la manifestación, los atendió con la promesa de pedir al Ejecutivo información sobre las investigaciones de este crimen que enlutó a la comunidad de tenencia Morelos. Vamos a esperar, eso fue el hubiera, ahorita vamos a esperar que ojalá se esclarezcan los hechos y queden con los responsables, que es lo que ya ahorita requiere la sociedad y que sea justicia. Mi responsabilidad es responderle a mi gente, la tenencia Morelos corresponde a mi distrito y bueno, yo estoy aquí todos los días. Hace tres días los cuerpos de Yamilet y José Luis fueron localizados en un ducto de agua muy cerca de la población, donde desaparecieron desde el 11 y 30 de mayo. Xochitl, Navacruz, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.